¡Muchas gracias! ¡Estoy bien! Va a empezar hablando de eso. ¡Buenísimo! Hoy celebramos todo el cultivo que es Día del Señor. Comenzamos esta celebración poniéndonos de pie Muchas gracias. Yo te alemé alabaré, porque él ha hecho un gran beso. Yo te alemé alabaré, porque él ha hecho un gran beso. Yo celebraré el ángel del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré el ángel del Señor, cantaré un canto nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es que, con cada uno de ustedes, nos bendiga. Le pedimos a Dios que purifique, que limpie y que perdone las faltas y los pecados. Amén. 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 dijo a Jesús, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Entonces Samuel preguntó a Jesús, ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió, queda todavía el más pobre que ahora estaba apacentando al regalo. Samuel dijo a Jesús, manda a buscarlo porque no nos sentaremos hasta que llegue aquí. Jesús lo hizo venir, era de tener clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo porque es este. Samuel tomó el frasco de oro, lo ungió en presencia de sus hermanos y desde aquel día que el Espíritu del Señor descendió sobre la vida. Palabra de Dios. Amén. Al salmo respondemos, el Señor es un pastor, nada le puede faltar. El Señor es un pastor, nada le puede faltar. Él me hace descansar en ver las praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara las fuerzas. El Señor es un pastor, nada le puede faltar. Me guía por el reino ascendente, por amor de su nombre. Aunque cruce por las quebradas, no te veré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu matón me infunden confianza. El Señor es un pastor, nada le puede faltar. Tu preparas a un pastor, nada le puede faltar. Tu preparas a un fin de una mesa, crece a mis enemigos. Un beso con hoyo en mi cabeza y mi boca de gozo. El Señor es un pastor, nada le puede faltar. Tu bondad, muchas gracias, me acompaña, a tu lado de mi vida, te ayudaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es un pastor, nada le puede faltar. Lectura de la carta de Juan Juan Pablo a los cristianos de Ejército. Hermanos, antes ustedes eran divinos, pero ahora son la luz del Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Se participen bien de lo que acaba del Señor y no participen de las obras de iglesias de la iglesia. A contraer, pongan las heredas. Es verdad que resulta pergonzoso aún mencionar las cosas que existen hace absolutamente. Pero cuando se les pone el mal asiento, aparecen iluminados con la luz. Porque todo lo que se pone el mal asiento es la luz. Por eso se dice, despierta, tú quedó con la luz, levántate del pelo y Cristo te ilumina. Y a la luz. Y a la luz. Y a la luz. Y a la luz. ¡Gracias! 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 Señor, que en tu ser tu escucha. El Señor es fe con mi vez. Conoce en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a su gracia. Jesús vio un hombre ciego de crecimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado? Él o sus padres, para que haya nacido siempre. Ni él ni sus padres han pecado con Dios Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Después que dijo esto, estudió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del cielo, diciendo, Ve a la barca de la piscina del siglo XX. El ciego fue, se lavó y al regresar, ya venía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar, se preguntaban, ¿no es este el que se estaba sentado a pedir limón? Y no se opinaban, es el mismo, no respondían a sus ojos. Es uno que se le parece. Él decía, ¿soy yo realmente? Ellos le dijeron, ¿cómo se te han abierto los ojos? Él les respondió, Ese hombre que se llama Jesús, hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, Ve a la barca de la piscina. Yo fui, me lavé y viví. Ellos le preguntaron, ¿dónde están? Él respondió, no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos le preguntaron, ¿cómo había llegado a ver? Él les respondió, me puso barro sobre los ojos, me lavé y viví. Algunos fariseos decían, ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros le explicaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejante signos? ¿Y tú? ¿Qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Ellos le dijeron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones a nosotros y luchar. Jesús se enteró de que lo había dicho y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es el Señor? ¿Para qué creeré? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean lo que no ven, y queden ciegos sin los que ven. Los fariseos que estaban poniendo lleno de pecado y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. Bueno, esta misa va a ser febrilizada, así que, por el reino, el reino, el reino. El evangelio es bastante previdencial en esta situación que estamos viviendo. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Tanto de nosotros, escuchamos a tanta gente que anda pensando por ahí que esto es por el pecado de los hombres. Es obra del demonio que Dios nos está castigando. Y Jesús no responde como le responde a los discípulos también. Esto ha sucedido así para que se muestre la obra de Dios. Es la respuesta que da Jesús. Porque Dios es amor. Pero evidentemente, que busca salvarnos siempre. Es el Señor de la historia que quiere construir con la humanidad y con cada uno de nosotros una historia de la humanidad. Dios no castiga. Dios no busca revancha. Dios no hace justicia con nosotros. Dios no hace justicia con nosotros. Así se lo dice San Pablo en la carta de los hermanos. No la escuchamos hoy. Pero Él dice que Dios dispone las cosas para bien de aquellos a los que Él llamó. Acá como nosotros. Tenemos la misma ocasión de afirmar la santeza de que Dios nos enfoca siempre a un amor más grande. En cada situación que nos toque vivir. Hoy en este. Ve a la carta de Jesús al cielo. Es lo que nos dice a nosotros. A nosotros hoy nos dice andá lavando. Y el ciego fue y se lavó. Y al regresar ya ve. Lavarnos. Limpiarnos. Como hacemos nosotros que estamos todo el tiempo ahora con esto que hay que limparse, limparse, limparse. ¿De qué tenemos que limpiarnos? Tenemos la necesidad de limpiar el corazón del gobierno. Más que nunca en esta situación. Porque lo que nos afecta espontáneamente a todos es aquello primero que brota de corazón herido. Y entonces me tengo que salir a mí, a los más cercanos a mí. Y entonces todos nosotros salimos corriendo a comprar comida sin necesidad. Y algunos otros salieron a aprovechar que no tenían tanto que hacer para dar vueltas por ahí. Y otros se enojan por empezar a dar vueltas porque si nos salen no ponen. Y todos pensamos en nosotros mismos. El Señor nos dice andá lavando a la alegoría. Pensándote más, abrí los ojos. Descubrí que el que quiera salvar su vida la va a tratar. Que pierda su vida entre el Evangelio la va a salvar. Y entonces nos damos cuenta, se abrimos nosotros, que podemos hacer algo que no es. Que podemos salvar. Que tengo algo para dar a mi parte. Que siempre es mejor pensar en nosotros. Ofrecer por los demás estar en casa, si tengo que estar en casa. Ofrecer por los demás, me ayuda al vecino, al anciano, que no vive la vuelta en mi casa, que está solo. Ofrecer por los demás, ofrecer por los demás la comprensión, el que sale igual, que tiene que buscar comida. Ofrecer solidaridad. Que hay muchos que la van a pasar mal. No solo por la enfermedad, sino porque no van a tener que comer. No solo por la enfermedad, sino porque no van a tener que comer. Pensar en el otro. Así vamos a ver la verdad. No podemos venir a la iglesia. Quedamos sin misa, sin poder venir a cruzar. Todo el duelo. Pensaba. Y está bien que sea así, que nos incomode, que nos duele, que nos duele, que celebramos juntos. Pero pensaba que sí, pasara de vuelta que no hubiera templos. Que no hubiera lugares para celebrar, que no hubiera espacios sagrados. Que de pronto, todo esto fuera para siempre así. ¿Qué pasaría con nuestra fe? ¿Qué pasaría con nuestra relación con Dios? También creo que Dios nos desafía. Para abrir los ojos más grandes todavía. Para abrir las fe, el corazón. Para hacer una fe más sola y más profunda. Descubrir que Dios se hizo carne. Y que entonces, en el oro, en el armado, está Dios. Que ahí nos puede encontrar. Que ahí nos está esperando. Sobre todo en este tiempo, en este momento. Pidamos a Dios, lavarnos. Abrir el corazón. Y ver que Él nos muestre su voz. Vamos a renovar la fe, como hacemos siempre, cada vez, a celebrar. Creo en Dios. Creo en Dios. Amado en todos los ojos. La verdad es que es que es que es la vida. Creo en Dios, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu. Señor Presidente, está sentado a la derecha de Dios para ayudar a todos por Dios, desde allí ha venido a curar la bendición de Dios. Creo que en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, se convierte en la Comunidad de los Santos, en la noche luchada, para que se acercara en la vida de Dios. Vamos a presentarle a Dios nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos Señor con bondad. Que nuestro mundo opago y asustecido encuentre en Jesús los verdaderos motivos del gozo y la alegría. Oremos, escuchamos Señor. Para que toda la Iglesia sea fiel servidora de los hombres, de su dignidad y de sus derechos. Oremos, escuchamos Señor. Para que nuestra patria encuentre paz y consuelo en el Señor en estos momentos de angustia. Oremos, escuchamos Señor con bondad. Que haya más alegría en el corazón de cada persona, en el seno de cada familia, en las relaciones institucionales y sobre todo en los que hoy se están sufriendo y tristes. Oremos, oremos, escuchamos Señor con bondad. Padre bueno, presentamos estas intenciones, las intenciones de cada uno de nosotros. Que nos presentamos, que Padre que siempre nos escucha por Cristo, nuestro Señor. Amén. Podemos tomar así. Acercamos, acercamos al altar, los dones de Padre divina. Y con ellos, acercamos también desde nuestro corazón a Dios. Amén. 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 Sigue el Señor, mi miedo y la forma de confianza, mi sufriendo, mi crisis, y haz crecer, mi silencio, el amor a su amor. La forma, Señor, mis águilas, el que ganas, mis águilas, mi muerte, la vida en su herida, su verdad, el mundo en paz no. En el momento donde estén en el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, mi Padre, en todos los poderos. Mi Señor, suena a los hermanos y más por su sucesión, para la paz, para el reino de su nombre, para que nos vean en todas las heridas. Le presentamos la alegría, señores, con dones, para la salvación interna. Ayúdanos a celebrar con fidelidad y a ofrecer dignamente la celebración como la redención del mundo. Porque su Hijo, nuestro Señor. Amén. Señores, fíjate a ustedes, y con dones, y levantemos el corazón. No tenemos más cosas, Señor. Gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesaria. De verdad, es verdad, es verdad, es verdad que gracias, Padre, por Cristo, Señor. Él mismo, por el misterio de la encarnición, llegó hasta la luz de la fe a los que caminaban en las viviendas, e hizo renacer a los que habían nacido en la esclavitud del pecado, convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo. Por eso, Padre, los ángeles de Adán, nosotros, los unimos a ellos, cantando. Padre, los ángeles de Adán, nosotros, cantando. Ángeles de Adán. Ángeles de Adán, nosotros, cantando. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 bendito de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a parte de todo corazón, con el Espíritu nuestro Señor, le dimos la bendición para cada uno de nosotros, para todos los que nos están viendo, en especial para los ancianos, los infernos, los que están nosotros, los bendiga, el buen Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Reino, Celebrando la Misa, y seguimos en misa. Amén. Amén. Amén.